Bien, señoras y señores, damas y caballeros, tenemos en escenario, en la pista de baile, a la calada peruana del café y el cacao de Alcazú. Ellos es el presente con esta danza determinada, la danza del cacao. ¡Fuelgan las palmas para esta animación que se ha dado cita en esta noche tan especial! ¡Adelante! ¡Apumilante! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y Estados Unidos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!